Los parlamentarios del PP se han reunido en León, vuelven a reivindicar el corredor atlántico. Reclaman de nuevo un calendario de actuaciones, presupuesto, dotación financiera para emprender obras. Se afirman que no hay para un corredor atlántico en Castilla y León nada previsto, al menos en la parte norte, que serían precisos 2.800 millones. Para el PP el PSOE diseña una red de primera división y otra de segunda, que es el noroeste, porque el gobierno, dicen, no invierte. ¿Qué tal, cómo están? Enseguida abordamos esta cuestión que sigue preocupando. No es algo nuevo en los requerimientos que el Bierzo tiene para conectarse con el mundo sumario y comenzamos. El Ayuntamiento de Torre del Bierzo presenta alegaciones a transición justa por la no elección de un proyecto con el que concurrió a fondos y que sí le otorgaron subvenciones a otras iniciativas, como el tren turístico a Villarino. Su alcalde muestra la decepción y espera que se corrija lo que considera es un agravio no justificable. La alcaldesa de Faverón no descarta que pueda presentarse por la formación en los comicios de mayo, a pesar de estar suspendida de militancia tras la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación administrativa. Maripaz Martínez espera demostrar su inocencia en el proceso que se celebra desde el próximo lunes. La sala de exposiciones en el campus del Bierzo acoge hasta el 17 de marzo. Una muestra fotográfica lleva por título brevario del AREN de un benvivrense de Casimiro Martín Ferrer. Son fotografías que utilizan la técnica del rayograma. En deportes nueva sesión de entrenamiento para la ponferradina. Los de Gallego parece que no van a contar con Erick Morán y con Hugo Vallejo para el partido contra el Levante. Los granotas quieren prolongar la racha de 18 encuentros sin perder que acumulan desde que llegó Javier Calleja. En Benvivre, en hockey, vuelve el fin de semana a la competición después de aplazarse el partido ante el patinalón por no disponer del pabellón por los actos del Festival del Botillo. Las de Figueroa perdieron el liderato al no poder sumar por culpa de ese aplazamiento y ahora viajan a Galicia para medirse al Berenguera. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos, despejados un día más, temperaturas que no van a cambiar, quizá en ligero descenso en la zona norte. Las máximas, eso sí, ascenderán en la meseta central. Las heladas serán débiles en zonas montañosas más probables, donde podrían registrarse incluso algunos de los valores mínimos para las próximas horas. Vientos flojos del nordeste o variables. Vientos flojos del nordeste o variables. Hace unos instantes el Ayuntamiento de Torre del Bierzo presenta alegaciones ante el Instituto de Transición Justa porque no se ha elegido un proyecto con el que concurrió y dice que es tractor de todo el municipio, la musealización de su antigua estación de tren. Según el Ayuntamiento, se presentó en tiempo y forma toda la documentación y que solo un supuesto fallo informático ha supuesto que no se aprobara este proyecto. Ha sido un problema informático porque, como digo, está firmado en tiempo y forma, en el plazo en que se podía haber enviado. Claro, es tanta la documentación que hay que enviar en estos proyectos y es el mare magnum tan grande de plataformas para enviarlo que nosotros estamos convencidos que se envió, pero por algún motivo no llegó. Torre del Bierzo había presentado un proyecto de más de 600.000 euros para convertir en museo esta vieja estación de tren. Ahora, todavía en periodo de alegaciones ante el Instituto de Transición Ecológica, se espera una rectificación. Estamos indignados, indignados que por un mero anexo no nos den, porque si por la puntuación no hubiéramos llegado, pues bueno, nos tendríamos que callar, pero es un mero trámite burocrático. Sorpresa también en Benvibre porque sus proyectos tampoco han sido elegidos en esta convocatoria, aunque la alcaldesa espera que en próximas se atiendan sus iniciativas. Porque evidentemente cuando llega esa propuesta de resolución siempre quieres estar dentro. Es verdad que Benvibre está dentro del proyecto de la Diputación, en el que participamos varios municipios del Bierzo, lo cual es una buena noticia, no nos hemos quedado fuera de todo, pero es verdad que consideramos que habíamos presentado un proyecto interesante, que bueno, en este caso ha quedado fuera, pero sí que es verdad que todavía parece ser que da una segunda opción. El Instituto de Transición Justa hará una segunda convocatoria, con una cuantía que ronda los 25 millones de euros. El director general de la Fundación Ciudad de la Energía insiste en que la térmica cultural abrirá sus puertas este año. Arsenio Terrona ha hablado también del proyecto de hidrógeno verde. Según el responsable de Ciudan, esperan acortar los plazos previstos en 2025 para ver operativo ya este proyecto. Después de la tecnología de oxicombustión, el actual escenario científico y tecnológico de la Fundación Ciudad de la Energía se centra en el hidrógeno verde. La institución dice que todo está en marcha. El proyecto de hidrógeno verde ya está en marcha. ¿Cuándo se va a producir la primera molécula, el primer litro de hidrógeno verde? Eso va a ser lento, porque la tecnología nos exige ir poco a poco, paso a paso. El compromiso que tenemos adquirido con Europa es diciembre del 2025, mucho antes de esa fecha ya vamos a estar plenamente operativos, pero que la gente entienda que en estos momentos estamos trabajando 100% ya en ese proyecto. Más allá de las tecnologías de hidrógeno verde, la Fundación asegura que en lo museístico, la térmica cultural abrirá sus puertas antes de los comicios. ¿Antes de las elecciones? Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Es un compromiso que tenemos autoimpuesto, puedo aquí asegurar, sin decir la fecha exacta, pero que antes del periodo electoral, la térmica cultural va a ser un referente que vamos a poner al servicio de todo el Bierzo, pero mucho más allá. Es decir, queremos extendernos mucho más allá de lo que es la comarca de Bierzo y de la Ciana. La ciudad asegura que sigue trabajando para que los recursos endógenos, los recursos no deslocalizables del Bierzo generen la riqueza que se demanda para los próximos años y décadas. Los parlamentarios del PP se reúnen en León, han vuelto a reivindicar el corredor atlántico, reclaman un nuevo calendario, presupuestos, dotación económica para que empiecen ya las obras. Afirman que no hay un corredor atlántico y que Castilla y León lo necesitan y que serían necesarios unos 2.800 millones. Para el PP es el PSOE quien diseña una red de primera división y otra de segunda. La Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. El noroeste español no tiene tiempo que perder. El plan director del corredor atlántico es fundamental para no dejar escapar la financiación europea y las posibilidades de desarrollo industrial que esta infraestructura ofrecería tanto a la provincia como a toda la comunidad. Hay que recordar que no se ha hecho absolutamente nada, que no se ha contemplado ni un solo euro en el presupuesto que se aprobó el pasado mes de diciembre en Madrid, que se aprobó en el Parlamento español. Y, lógicamente, si hay voluntad, se puede llegar a hacer una modificación presupuestaria que habilite partida para poder comenzar con estas primeras acciones. El desarrollo del corredor ferroviario es fundamental, además, para los objetivos de lucha contra el cambio climático. El tren reduce la huella de carbono en un 80% respecto al transporte por carretera. Alemania, por ejemplo, ya transporta el 20% de sus mercancías en tren. España, apenas el 3,5%. Un tren que traslada hoy mercancías equivale a 52 camiones. Eso significa 52 camiones que no están en la red viaria. Eso significa 52 camiones que no están aumentando esa huella de carbono. Y eso significa 52 camiones que también trasladan, en este caso, una aseguridad vial. Los parlamentarios populares exigen, además, al Gobierno central que la presentación del plan director del corredor se realice en León. El 24 de enero comenzó la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Esta tarde celebran la primera reunión entre ellos y el Ministerio, con el objetivo de llegar a un acuerdo que ponga punto y final a esta movilización. Los letrados de la Administración en Ponferrada se sumaron a la misma el pasado 6 de febrero y la segunda hasta el 75% de ellos. La huelga ha provocado en la primera semana que se suspendan cerca de 100 juicios entre el número de actuaciones que no se pudieron cumplimentar entre los días 6 y 10 de febrero. Esto, económicamente, supone un esfuerzo, como bien sabéis, toda reivindicación vía huelga. Pero estamos dispuestos a seguir porque parece que estamos seguros de que nuestras reivindicaciones son justas, que queremos que se nos dignifique, que los orgullosos que estamos de pertenecer al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia también suponga una valoración por parte de nuestro Ministerio, del que dependemos. Los funcionarios de los cuerpos generales, en algunos lugares de España, pertenecen a la comunidad autónoma, en la transferencia. Nosotros, en ningún lugar de España, hasta ahora, hemos sido transferidos a ninguna comunidad autónoma. Somos un cuerpo de carácter nacional, orgullosos de serlo. Creo que lo hacemos bien y que realmente lo que buscamos es una dignificación y que nosotros mismos podamos defender nuestros intereses. La alcaldesa de Favero, socialista, espera poder presentarse por esta formación a los comicios de mayo y eso que tiene que sentarse en el banquillo de los acusados desde el próximo lunes por un presunto delito de prevergación administrativa. Está suspendida de momento de militancia, pero confía, dice, en la justicia. El juicio de la alcaldesa de Favero puede condicionar su presentación en los comicios del mes de mayo. Los días 21 y 22 de este mes, en el juzgado penal número 1 en Ponferrada, se celebra el juicio oral contra Maripaz Martínez, también otras tres personas acusadas, por un presunto delito de prevergación administrativa, por una hipotética contratación de trabajadores de forma irregular en el consistorio. Martínez espera salir absuelta de este proceso judicial. Por fin que se celebre, porque ya ha sido suspendido de manera ajena a nosotros tres veces y creo que ya tenemos la tensión en el cuerpo. Y yo con muchas expectativas positivas, porque confío plenamente en la justicia, ya lo dije en el anterior, y claro, la gente que gestionamos solemos, a veces, pues eso, a veces ocurren estas cosas, ¿no? Yo estoy tranquila, yo sé que no he cometido ninguna irregularidad y que, bueno, voy con total transparencia. El PSOE la suspendió de militancia, presentó un recurso, aunque la formación prevé ahora nombrar una gestora en la localidad. Yo en este momento estoy suspendida de manera cautelar, en Favero habrá que nombrar una gestora, porque yo era la secretaria general, con lo cual estamos a la espera, o están mis compañeros, el secretario de organización en este caso, a la espera de que alguien se ponga en contacto con ellos y les explique cómo va a ir el proceso. Martínez tiene esperanzas en poder ser la próxima candidata del PSOE en mayo. Yo sí, muchas esperanzas, porque creo que sí que, vamos, sería injusto no serlo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. El PSOE gobierna actualmente el consistorio con mayoría con siete de los once concejales. Un PSOE que informa hoy a través de un comunicado que el alcalde de Cabañas Raras se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial los días 27 y 28 de marzo, acusado de delitos de prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias. La denuncia la formuló el concejal Antonio Puerto González. La acusación tiene que ver con la supuesta adjudicación de la parcela 97 del polígono en Cabañas Raras en la que la empresa clínica veterinaria Bierzo, propiedad del regidor, construyó un crematorio de mascotas. Las penas íntegras solicitadas por la acusación particular y por la Fiscalía alcanzarían los cinco años de cárcel, multa de 18 meses e inhabilitación especial y pérdida de derecho de sufragio. Agentes de la Comisaría Provincial de León desmantelaron un corro ilegal de chapas en Benvibre. La investigación la iniciaron a raíz de denuncias anónimas. El operativo desmontó el 9 de febrero una partida en la que participaban varias personas. La policía identificó a los asistentes, responsable del local y levantó acta. Además, incautó los objetos de esta práctica de juego y el dinero que junto al acta también han sido remitidos a la delegación territorial de la Junta. La actuación se cerró con la detención de una persona que tenía en vigor una reclamación judicial siendo puesto a disposición del ámbito judicial. La nueva unidad de donación de plasma ya recorre Castilla y León y a ella se han acercado los primeros donantes. Esta unidad móvil, la primera de España, puede atender a 12 donantes al día. Aitor es donante de sangre y plasma desde hace 30 años por una razón personal. Tuve a mi madre muy malita, fue la primera mujer que le hicieron el trasplante de pulmón, los dos a la vez, y bueno, pues siempre me ha gustado el donar todo lo que pueda. Ahora puede hacerlo sin moverse de casa. Laguna de Duero es la primera parada de la unidad móvil de donación de plasma. Me llamaron a casa, como vieron que yo había donado hace dos meses ya y ya podía, me dijeron que hacía mucha falta. Porque con el plasma se elaboran medicamentos para enfermos oncológicos, trasplantados o inmunodeficientes. Entre que las indicaciones se han aumentado mucho y la donación de plasma durante la pandemia se redujo muchísimo, entramos en una situación de bastante crisis. En toda Europa. Esta unidad móvil, la primera de España, puede atender a 12 donantes al día. El objetivo, que donen plasma entre 6 y 8 veces al año, el doble que hasta ahora. Castilla y León cuenta con 76 espacios digitales, espacios donde se ofrecen talleres, por ejemplo, para acercar las nuevas tecnologías, sobre todo a personas mayores. Los hay de banca digital, de cómo evitar fraudes a través de Internet o usar aplicaciones como WhatsApp. Benedicta, con 87 años, utiliza el móvil a diario. Para que me llamen, llamar a mis hijos y poco más. En este curso aprende a sacarle más partido. Enseñar a manejarle y a tener un poco más conocimiento en él. Es un taller sobre manejo de teléfono móvil. Aprenden a configurarlo, a enviar mensajes, a hacer fotos, conectarse a Internet o instalar aplicaciones. Perder un poco el miedo también, que me da miedo meterme en algunas cosas del teléfono. Los espacios CIL Digital ofrecen otros talleres para acercar las nuevas tecnologías, sobre todo a personas mayores. Tamaño y estilo de fuente. Hay de banca digital, de cómo evitar fraudes en Internet o de usar aplicaciones como WhatsApp. De cómo se hacen los grupos, de cómo se quita la gente de un grupo si no quiere estar. Los imparten profesores titulados y voluntarios, como Amalia. Empecé a venir, a venir, a venir, y de un curso pasan ahí a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que me dijeron, ¿por qué no das tú las clases? Reconoce que en pocas horas sus alumnos consiguen, sobre todo, tener más confianza. Porque siempre se queda, siempre se queda algo y les sirve para mucho. Casi 100.000 personas se han inscrito en el espacio CIL Digital de la comunidad. El aula de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en el municipio de Vega de Espinareda, acoge del 20 al 23 de marzo un curso sobre el mantenimiento del castaño organizado con la Reserva de la Heliosfera de los Ancares Leoneses. Durante las sesiones se abordan cuestiones como poda, injerto, manejo de motosierra, en la gestión de sotos de castaños. Al respecto, la dirección de prácticas, que se van a desarrollar de forma presencial de 4 a 8 de la tarde, correrá a cargo del director ejecutivo de una sociedad cooperativa, Trepa y Poda, Daniel Rodríguez, y también del castañí cultor local, Antonio Álvarez. El coste del curso es de 38,50 euros. Al acabar las sesiones, recibirán un certificado de asistencia. Y esta noche, en la 8 Vierzo, nuestro programa Objetivo Vierzo, les ofrece dos reportajes en profundidad sobre otros tantos temas de actualidad. Por un lado, el reciente proceso electoral de elecciones agrarias, cuyo resultado se decantó con mayoría de sufragios en favor de Asaja, aunque Hualupa creció exponencialmente en el respaldo de votantes. El otro reportaje, que les vamos a resumir, tiene que ver con los mejores momentos de la gara del 50 aniversario del Festival del Botillo de Benvibre, con entrevistas a algunos de sus promotores y mantenedores originales. Objetivo Vierzo, esta noche, a partir de las 23 horas. Una función repleta de ingenio. Un texto creíble, apasionado, también apasionante, con un ritmo trepidante. Es el que dice la crítica, alberga el contenido de la comedia de la temporada, las vingueras de Eurípides, que llega este viernes al Berjidun, en Ponferrada. Montaje con actrices como Ana López Segovia, Andrea López, Teresa Quintero, Mer Lozano, Rocío Segovia, José Trocoso, Fernando Cueto. La función a las 8 y media de la tarde. Y después de la publicidad hablaremos de deporte. La Ponferradina, nuevo entrenamiento gallego, parece que no contará con Eric Morán y Hugo Vallejo contra el Levante. Los Granotas quieren prolongar una racha larguísima, ya 18 partidos sin perder, que llevan acumulados desde que llegó Javier Calleja. Mueve el hockey sobre patines este fin de semana a la competición después del aplazamiento del último partido, porque no estaba disponible el pabellón por el Festival del Botillo. Ahora las de Figueroa, que perdieron el liderato por no poder sumar por culpa de ese aplazamiento, viajan a Galicia para medirse al Berenguera. En Opticalia, gafas mango para todos, desde 99 euros con cristales antirreflejantes, solo en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Carnicería Al Punto abre sus puertas tras 20 años de experiencia con productos de primera calidad de las montañas del Bierzo, como ternera ternavi o chuletón de vaca premium. Variedad en sus elaborados, hamburguesas, cachopos, pinchos morunos y mucho más, acompañado de los mejores embutidos ibéricos y cecina de león. Al Punto, tu carnicería de confianza. La семь, que llega la renting capital Tandata, a partir de la развenda capital Tandata, la expectativa de descanse Goldkiras, losебrancos, marcha y Kurzbalah, hasta 20 años de empresa, el tema energética de la tierra noce. Y me están listas de comprar fueron Janetazos pero el Einsatzona. Necesitamos hacer una reforma en una antigua panadería que teníamos. Gracias a la ayuda de Construcciones Pedro Marcos nos ha resultado muy sencillo. Un sueño hecho realidad gracias a Pedro Marcos y todo su equipo que son geniales. Construcciones Pedro Marcos porque la ejecución y la construcción de esta vivienda ha sido impecable. Construcciones Pedro Marcos, te ayudamos a construir el proyecto de tus sueños. La mofeta utiliza un olor pestilente para defenderse, pero una mofeta también es un vecino que no mola nada. Que vive a gusto en la suciedad, tira colillas al suelo, no utiliza el punto limpio, no recicla y tira la basura a deshora. Nunca piensa que una mala imagen de la ciudad nos perjudica a todos. Que no te llamen mofeta. Nova Vida, cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida, cuidamos de los que más quieres. Hablamos de la ponferradina. Nueva sesión de entrenamientos. Los de David Gallego estuvieron de nuevo en el anexo del Torodín. Un entrenador que no va a poder contar con Edith Morán y Hugo Vallejo frente a su próximo rival. Amu y Naranjo cumplieron en Ibiza el partido de sanción, por lo que estarán a disposición del entrenador. El rival no pierde desde hace 18 partidos, de ellos 16 con el actual entrenador Javier Calleja. El equipo quiere mantener en Pónferrada una racha muy importante, aunque son conscientes de la igualdad en la categoría. Hay muchos equipos. Justo se da la casualidad que un fin de semana donde ganan todos y, bueno, por suerte pudimos hacer también otro trabajo. Y, bueno, tiene tal vez un poco de recompensa que perdió uno de los de arriba, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda que no, como te decía, está todo muy apretado y no hay que bajarse porque, bueno, hay que estar bien para lo que se viene. Hockey sobre patines. Regresa este fin de semana la competición a Benvibre después de un parón por culpa de no estar disponible el pabellón por el Festival de El Botillo. Choque que está programado ante el patín Berenguela. Está programado por la tarde del domingo. Supondrá la vuelta de Figueroa después de ese parón obligatorio. Perdió el liderato, eso sí, la última semana el Benvibre, en la Ocai Liga, va a intentar recuperarlo lo antes posible, ya este fin de semana. También se retoma la competición en la Liga Femenina de Baloncesto en nuestro país, donde el embutidos Pajariel-Benvibre, bueno, pues después de el parón, que ha tenido que estar obligado por culpa del Campeonato de Europa de Selecciones, vuelve a la cancha. Juega esta noche en la del Estudiantes. Si las del Boeza quieren tener alguna opción de entrar en playoff, tienen que sacar el partido adelante. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología. Bombeo, filtrado, tratamientos fisicoquímicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca. Invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Agua en óptimas condiciones. Ahí ven las previsiones de la Agencia Estatal para Mañana. Cielos prácticamente despejados en la comarca del Bierzo. Aunque se van a detectar algunas heladas débiles y van a conseguir en zonas de montaña a primera hora de la mañana. Las ganadas máximas suben ligeramente. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Bonoloto formada por los números 6, 7, 22, 24, 32 y 38. Complementario 34 reintegro el 2. Y el 39.029 ha sido el último graciado en el sorteo de la 11. Hasta el 17 de marzo se puede ver esta exposición en el campus del Bierzo. Con ella les dejamos más información a las 20 horas. Previario del AREN está integrada por 22 fotografías que ilustran el libro, también titulado así por el autor. La novela de la que forman parte es el delirio de un fotógrafo que pretende conseguir la ilusión de su vida. Un AREN de danzarinas. Los personajes forman parte de la ilusión de un fotógrafo y escritor que es hacerse con un AREN de danzarinas y bailarinas y contorsionistas. Pero no solo las danzarinas, al mismo tiempo van saliendo cantidad de personajes, otros muchos personajes y todos viven en el Palacio del AREN. Las imágenes positivadas en gelatina de plata sobre papel varitado, no plastificado técnicamente son rayogramas, método inventado por el genial Man Ray en 1922. La radiografía consiste en situar encima del papel sensible objetos, los objetos que quieras, flores o llaves o lo que quieras. Y al encender la luz blanca y revelarlo te queda la silueta de lo que hayas puesto encima. Pero el problema está en conseguir la figura, claro. Es una especie de escultura en celofán. El celofán es, al modelarlo se convierte en translúcido, es transparente pero translúcido. Y al ponerlo encima del papel sensible es el negativo. Casimiro Martín Ferrer empezó como fotógrafo en 1980 antes de entonces y hasta hoy sigue en la brecha, buscando ahora nuevas sensaciones. Un paso visual, salir un poco de lo que es la fotografía, yo que sé, de las tendencias, lo que ves tanto hoy por ahí. Y esto es más, surge más de dentro. La muestra se podrá ver en la sala de exposiciones del campus de Ponferrada hasta el 17 de marzo. La muestra se podrá ver en la sala de exposiciones del campus de Ponferrada hasta el 17 de marzo.